Maestros de telebachilleratos provenientes de distintos estados como Michoacán, Veracruz y Oaxaca bloquearon la entrada de Palacio Nacional, previo a la mañanera, a miembros del Gabinete Federal, exigiendo la basificación de 3.000 maestros. Así fue la entrada del secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, alrededor de las cinco y media de la mañana. Minutos después, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, buscó dialogar con los maestros. ¡No lo cambiaría! ¡Mentira, mentira! ¡La misma porquería! Hemos estado plantando la problemática con el secretario de Educación y no le ha tomado ningún interés al tema del telebachillerato. Aproximadamente a las seis de la mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hace igualmente una intervención para buscar un acuerdo. Las declaraciones de querer emigrar el programa de telebachillerato. A prepa en línea estaré acabando con la esperanza de miles de cientos de jóvenes de comunidades rurales. Nosotros llegamos a las comunidades rurales con una mano atrás y otra adelante. Hemos sacado jóvenes, tenemos jóvenes universitarios, jóvenes que actualmente son profesionistas, jóvenes que están cambiando el futuro de su comunidad. Tras 40 minutos de diálogo, se permitió el acceso a las 6.15 de la mañana, acordando una reunión entre los maestros, la Secretaría de Gobernación y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.